Para simplificar una fracción primero tenemos que ver si es que ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2 para lo cual la regla es que terminen en cifra par y como si terminan en cifra par si se puede entre 2 así que arriba 48 entre 2 24, abajo 18 entre 2 9 ya no se puede entre 2 porque abajo ya no termina en par así que ahora pasamos al 3 ¿se podrá entre 3? si cada uno se puede entre 3 24 entre 3 es 8 y abajo 9 entre 3 es 3 listo ¿se podrá seguir o ya no? ya no porque abajo el 3 entre el único que se puede es entre el mismo 3 pero arriba justo el 8 entre ese número no se puede por eso ahí termina 8 tercios